Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Música Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Los graneros del Señor Son muy hermosos Música Los contemplo con amor Con amor Música De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Del Señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Música Por doquiera los trigueros Ya se gozan Música Alabando al Señor Con amor Música Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará La cosechará el Señor Música 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 Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero Del Señor, del Señor Música 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 Por la sangre de mi Cristo Doy el poder de Jesucristo, a su gran héroe yo voy ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia al terminar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin Que el Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, he peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Me hirió el pecado Me hirió el pecado Fui a Jesús Mostréle mi dolor Perdido errante Te vi su luz Bendico me en su amor En la cruz En la cruz En la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Doví a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo A quien así salgo En la cruz En la cruz En la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Doví a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Fuerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz En la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve En la cruz Fue ahí por fe Doví a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz En la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Doví a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz 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 Tengo caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello, hogar, bello, hogar, bello, hogar, bello, hogar, bello, hogar, más allá del sol. y yo por su mano fue a prepararle a la santa acción. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar más allá del sol. Música Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Música Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Música Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Música Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Música Quieres servir a tu Rey y Señor, Música Tan solo hay poder, en la sangre que él vertió. Tan solo hay poder, en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Música Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Música Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Música Al Señor yo le quiero servir, porque sé que él me puede salvar. Música Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música 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 Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Música Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Música Y también he guardado la fe, solo espero. Música 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 El día que tendrá que venir He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial ¡Gracias! 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 Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amor y suarnos Amoroso y buen pastor y muy tandak Cuánto Lazxo Punto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Música Música Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Música Música Cuánto tiempo buscaste Música Y mi vida encontraste Música Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Solo conocerte en más Solo conocerte en más Solo conocerte en más Música El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Si lloras ferviente con toda la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.